Música Escucha mi mensaje, que esto es patina ¡Adiós! Gracias a la vida por dejarnos respirar Por cada instante de alegría Cada segundo de felicidad como una pluma La vida tan frágil es Hay que darlo todo Y lo mejor de uno es ser Abrázate, abrázate Que la vida es para gozar Gozada, vivenla Es nuestra oportunidad Abrázate, abrázate Que la vida es para gozar Y que cada día sea Vigno Ya, sí Gracias por ver el video.